Hola a todos, bienvenidos al Club de Impacto. Yo soy Andrea Palacios, su host de este programa. Lo que estamos a punto de presenciar es un concepto diseñado para todos aquellos que buscan alcanzar su máximo potencial. Nuestro objetivo es crear una comunidad por y para jóvenes que proporcione herramientas y conocimiento que ayude a quien lo consuma a alcanzar la mejor versión de sí mismo. Para ello, contaremos con la presencia de grandes líderes de distintas áreas e industrias que nos platicarán cómo ha sido su camino al éxito y a cumplir sus metas, sus experiencias, aprendizajes e incluso los momentos donde hubo duda y la tentación de rendirse. Conoceremos un poco sobre sus vidas y trataremos de descifrar qué tienen en común todas estas personas que han logrado el éxito, qué tipo de mentalidad se han construido para poder conquistar sus objetivos y reconstruirse de sus fracasos. Pero sobre todo, hablaremos de pasión, de cómo amar lo que haces todos los días de tu vida, de cómo encontrar esa misión y empoderarte de ella para volverte imparable. Nos dirán, sí, cómo fue su experiencia para llegar a la cima, pero más que eso, nos enseñarán cómo disfrutar el camino. Porque el camino lo es todo. El camino es tu día a día, es cuando haces el trabajo duro sin que nadie te vea o te aplauda. Es aceptar que los resultados llevan tiempo y estar dispuesto a pagar el precio. Es creer con todas tus fuerzas que tu visión se va a hacer realidad y fabricarla con disciplina, paciencia y determinación. El Club de Impacto busca precisamente eso, darte la información, la inspiración y el conocimiento de primera mano de quienes ya viven bajo esos principios del éxito y la felicidad, para que tú también des ese paso y logres tener un impacto. Un impacto en los que te rodean, en tu comunidad, en tu país y si quieres en el mundo. Y somos un club, porque nunca podríamos hacer esto solo. No necesitamos, no necesitamos más jóvenes que pongan el ejemplo, que levanten la mano para hacer la diferencia profesionalmente, pero también personalmente, a gran escala, pero también con las personas con las que convivimos todos los días. Y la única manera de lograr ese impacto es volteando a ver qué hay dentro de nosotros. Aprendamos juntos las valiosas enseñanzas de nuestros invitados y contribuyamos a propagar las ideas que transformen no solo la vida de nosotros, sino la de miles de personas para que vivan plenamente. Así que déjame acompañarte al inicio de este camino de autodescubrimiento, donde convertiremos tu potencial en disciplina, tus ganas en acciones y tus sueños en visiones y metas. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para unirte al club? ¡Al Club de Impacto! Hola a todos y bienvenidos al Club de Impacto. Yo soy Andrea Palacio y el día de hoy tenemos el honor de estar con una mujer que de niña quería ser escritora, pero un taller de teatro de secundaria cambió el rumbo de su futuro por completo y se convirtió en una de las actrices más importantes de México. El día de hoy consiguió un reconocimiento bastante relevante para México, que es el premio Ariel en la categoría de Mejor Actriz a Cuadro por la película Distancias Cortes. Ella ha participado en decenas de puestas teatrales, en cortomestrajes como Sistole, Diastole, dirigido por Carlos Cuarón y producido por Alfonso Cuarón. En largometrajes como Frida, Voy a Explotar, Cuatro Lunas, Drama Mex, entre muchísimas, muchísimas, muchísimas más. Su trabajo ha sido proyectado en festivales internacionales como Cannes, el Chicago Film Festival, por solo mencionar algunos. Y por supuesto que en televisión no se queda atrás con series como Soy tu Fan, El Capitán Camacho, proyectada en Mundo Fox Estados Unidos y actualmente en la balada de Hugo Sánchez en Netflix como La Mamá de Hugo Sánchez. Además es humanista, con una maestría en psicoterapia. Por favor, démosle la bienvenida a una de las responsables de que se conformara en México la Compañía de Teatro para Sordos y Ollentes, Seña y Verbo. Una mujer enamorada del arte y de México, que ama reír y que tiene un sentido del humor ácido y sarcástico. La única, Marta Claudia Moreno. Qué honor tenerte aquí en el Club de Impacto. ¿Cómo estás? Pues muy contenta de que me hayas invitado. Ay, abrumada con todo lo que leíste. Ay, qué hermosa. Muchas gracias. No, pues nosotros honrados de que estés aquí. Y me gustaría empezar diciendo que realmente todas las profesiones y todas las carreras son bastante competidas y la actuación no se queda atrás. ¿Cómo es que tú, Marta Claudia, has aprendido a lidiar con la frustración, a lo mejor cuando a veces no te quedas con el papel que tú quieres y sobre todo cuando ibas empezando? Uy, pues te vas fortaleciendo. Dicen que esta carrera, y yo creo que casi todas las carreras son de resistencia más que de talento y de capacidad, influye también la suerte muchas veces. Y yo pues soy muy necia, me gusta mucho. La actuación es mi lugar feliz. Entonces, pues por eso sigo y sigo y sigo neceando. Y todos deberíamos de buscar, como tú dices, nuestro lugar feliz. Y ahora, platícanos, en esta profesión, realmente, ¿cómo te mantienes tú, auténtica, Marta Claudia Moreno? ¿Cómo te mantienes fiel a ti misma, sobre todo en la industria, pero también porque realmente tu tarea es prácticamente convertirte en otra persona cada proyecto? ¿Cómo es que mantienes tu esencia? Uy, ay, qué pregunta tan complicada. No sé, pues es que soy... Porque generalmente los productores, a lo mejor los directores, en algún principio te pudieron haber dicho, pues a lo mejor córtate el cabello, o vístete más así. Sí, cuando yo empecé, no estaban de moda las narizonas, por ejemplo. Y yo nunca quise cambiar mi aspecto, porque me gusta, me gusta la cara que tengo. Fue un proceso aceptarme y ya cuando me acepté dije, no, no me la voy a quitar. Entonces, tomé esa decisión y esa decisión marcó los proyectos en los que me iba quedando. No era candidata para hacer televisión, estoy hablando de los noventas. Ahora ha habido muchos cambios, hay más apertura, pero antes el único lugar que había para hacer televisión, pues era el símbolo naranja con amarillo. Entonces, ellos tenían establecido un canon muy específico de lo que ellos pensaban que era la belleza, y entonces pues yo no entraba ahí. Y mis primeros diez años de carrera fue haciendo teatro. Y pues me interesa el ser humano, ¿sabes? Me interesa la humanidad. Bueno, suena como muy pretencioso, pero me interesa lo humano. Entonces, creo que eso es lo que me ayuda a mantenerme cercana a la tierra o a la gente. Y de ahí, este... Con los pies en la tierra, ¿no? Pues no sé si con los pies en la tierra, pero sí cerca a la humanidad, pues. Por eso hice una maestría en psicoterapia humanista, por eso me interesan los proyectos que tengan que ver más con hablar de la condición humana. Y he aceptado otros proyectos más comerciales, porque también me gusta mucho la comedia. No sé, ya me dejaste pensando qué he hecho para mantenerme fiel, o lo más fiel. Tú hablaste ahorita de que estudiaste la maestría en psicoterapia. Y es muy chistoso porque es común que los actores, que las actrices, pues empiecen a indagar en la psicología. Es bastante común, ¿no? Porque justo en el buscar cómo creo un personaje, de repente dice, bueno, pero ¿quién soy yo? ¿Tú crees que esta parte de ser humanista tiene que ver con el autoconocimiento? ¿Qué es importante para ti acerca del autoconocimiento? Mira, Stanislavski decía que para ser un buen actor deberías de buscar ser una mejor persona. Si quieres ser un buen actor, por lo menos en la técnica donde yo me formé, es vital el autoconocimiento. Para que a partir de lo que tú te conoces puedas ser empático con el personaje que te vaya llegando en ese momento. Los actores somos como investigadores privados, pero de la psique y de las emociones. Y sabes, vamos descifrando y sacando conclusiones como un detective. Entonces, pues obviamente la psicoterapia es una gran, gran herramienta. ¿Y le pones de tu persona a tus personajes? No. Conscientemente, no. La técnica que yo tengo es una técnica vivencial, donde yo... Explícanos para todos los que no conocemos la vivencial. Yo creo lo que se está creando en ese momento. Yo no recurro a mis recuerdos dolorosos, ni a mis amores, ni construyo historias a partir de gente que yo quiero. Yo, si estoy actuando contigo y tú eres mi hija, tú eres mi hija y yo construyo en mi imaginación recuerdos contigo. Y genero una emoción al verte y quererte en ese momento, como si fueras mi hija. Para mí la actuación es creer lo que estás creando. Qué hermoso. Sí. Es como un gran juego. Es como cuando eras niña y jugabas a que eras una princesa y tú creías eso. Eso, te ponías el vestido y eras la princesa y no había quien te sacara de ese lugar. A menos que tu mamá te gritara, ya está la comida, Andrea. Gracias. 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 Y qué importante es eso, que cuando elijamos nuestra profesión, que cuando elijamos lo que vamos a hacer todos los días, que sea como un juego, que sea algo que disfrutemos. Y, a ver, cuéntanos. Claro, por supuesto. Cuéntanos, bajo esto que nos acabas de decir, entonces, ¿cómo eliges tus proyectos? ¿Cuál es el criterio que utilizas? Porque todo este proceso de crear recuerdos, de empezar a crear vínculos, ¿qué importante es elegir el proyecto adecuado? Bueno, en realidad son pocos los proyectos que he rechazado, porque son muchos factores. A veces aceptas un proyecto porque no tienes otro trabajo. Digo, sí, soy honesta. Y he trabajado, por ejemplo, muchísimo con estudiantes. He hecho una cantidad enorme de cortometrajes con estudiantes, porque nunca sabes cuál va a ser el bueno, ¿sabes? Te sorprende. Y cada proyecto, pues el criterio es el reto, es jugar. ¿Qué niño se va a negar a jugar? Lo que sea. A mí me dicen, vamos a jugar y voy. Qué increíble. Ahorita mencionaste que esta profesión es más, no es tanto de talento, sino que es más bien de resistencia. ¿Alguna vez pensaste en, ya, no me quiero dedicar a esto, ya, es suficiente? Si sí, ¿qué te mantuvo en el camino? Pues ha habido, sí ha habido, por ejemplo, cuando decidí ser mamá, pensé que iba a ser muy difícil regresar. Ya el mes y medio ya estaba en el teatro. Que habían nacido mi hija. Es que es adictivo. Pues sí, es adictivo y he sido muy afortunada. A la gente le gusta trabajar conmigo y me invitan a repetir trabajos. La razón por la que dejé el teatro fue porque mi hija empezó a gatear en el teatro. Entonces dije, yo creo que es momento de descansar. Iba con ella a las funciones, así en el bambineto. Una vez, yo le di pecho a ella y en las gracias. Pasó un accidente. No, le estaba dando de comer. Entonces, eran las gracias y salí con ella dándole de comer. O sea, ella aquí con el trapito y así di las gracias. Pero cuando ella empezó a gatear, dije, yo creo que ya es momento de que deje el teatro un poquito. Y ahí fue cuando me empezaron a llamar para hacer cine. Que por cuestión de tiempos y logísticamente era mucho más sencillo que me acompañara mi hija. Claro, y como tú dices, mantener la parte humana, porque sí amo lo que hago, pero también era tu hija. Oye, y la pregunta obligada que tiene que estar en esta entrevista es, ¿cómo ves tú el panorama del cine mexicano? Porque en los últimos años han pasado bastantes reconocimientos a mexicanos internacionalmente. Pero, ¿qué opinión te merece a ti lo que está sucediendo adentro, pero también afuera de México con el cine mexicano? Mira, el cine mexicano en efecto tiene un prestigio y un respeto a nivel internacional que la gente no sabe la dimensión, porque no se le informa, porque no es primera plana en las noticias. Esa es una parte. Luego está el tema de la distribución. Como la distribución la tienen dos empresas, que terminan una en X y otra en X, ellos son los que deciden. Por otro lado está el famoso Trato de Libre Comercio, donde dentro de todas las negociaciones y todo lo que entró en el paquete del Trato de Libre Comercio entró el cine, donde hay un porcentaje muy grande de exhibición de películas que no son mexicanas. Y el porcentaje más chiquitito, creo que es el 10%, si no me equivoco, solamente es para películas mexicanas. Por supuesto, los productores van a buscar proyectos que le reeditúen. Muchas veces las películas de festival, no porque la gente no tenga la capacidad de verlas, porque eso me parece muy arrogante. La gente disfruta el cine y te gusta o no te gusta, te sales, punto. No es que no les guste el cine de arte, como toda esta polémica que se desató con Roma y tal. ¿Te gusta o no te gusta? Pero entonces los distribuidores, no son los distribuidores, espérame. No, sí, los distribuidores prefieren distribuir una película que les va a reportar una ganancia. Entonces empezó a generarse este exceso de cine, de comedia romántica. Por ahí alguien me preguntó, ¿qué piensas de estas porquerías que se están haciendo? Le dije, pues yo lo que pienso es que los mexicanos necesitamos abrir el corazón y ser más generosos, porque viene una película gringa y no la destrozamos como destrozamos nuestros productos. Regreso a lo de Roma, fue como muy violento ver toda esta polémica y esta agresión, a veces incluso gratuita, en contra de Alfonso y de las protagonistas. Pero solo por los mexicanos, porque internacionalmente la reacción fue muy diferente. Así es. Creo que hay mucho que trabajar como a nivel personal, como ciudadanos. Hoy estaba reflexionando sobre todo esto que está sucediendo con la desaparición de chicas y en el metro, no sé si todo esto, y dije, bueno, si los mexicanos nos despertamos y somos capaces de agredir a una actriz nueva oaxaqueña y deshacerla moralmente y socialmente, ¿qué respeto puede tener cualquier otra persona por la vida humana y por las mujeres? Es como, el problema no es el cine mexicano, ni las comedias que se, ni pensar que se hacen malas cosas. Si no tiene que ver con un tema de conciencia, de tocarnos y de ver al otro. Ay, perdón, ya estoy muy intensa. ¿Qué es lo que se hace? Gracias. 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 eso de México, para que tenga esta, que las producciones mexicanas salgan de México, realmente no se hagan en México, para que tengan esta apertura o esta atención mediática internacional? No, no, porque insisto, el cine mexicano sí tiene atención internacional, donde no tiene atención es en México. Los medios no le dan la difusión, no hablan de lo que está sucediendo con el cine a nivel internacional. Está el ejemplo de la película de distancias cortas, se está proyectando. Por el que tuviste tu premio. Así es, mi Ariel. Bueno, es una película que se premió en Canadá, en Alemania, en Irak, en Japón, en China, en Dinamarca es, o Suecia, no me acuerdo, uno de esos dos países, compraron la película y tuvo su corrida comercial. En México, las grandes empresas de distribución no la compraron. Y la mayoría de la gente que ha visto la película, yo he visto la película 21 veces, con 21 públicos distintos, para ver y medir la reacción del público. Sí, obviamente habrá gente a la que no le guste, y los expertos en cine, pues siempre van a ver un frijolillo ahí, en el arroz. Pero el balance general es que la gente se conmueve, y me dicen es que necesitamos ese tipo de cine, necesitamos ese tipo de películas. Porque claro, también el cine mexicano de arte, los documentales, que es donde hay sobre todo mucho reconocimiento a nivel internacional, pues hablan de lo que está sucediendo en México, y yo comprendo que la gente no quiera ver un documental de lo que está pasando en México, porque ya. Las noticias a veces se suceden. Sí, lo entiendo, o sea, no quieres ver cosas tristes cuando estás triste. Pero está esta película que es bellísima. Y que deberíamos ir todos a ver. Así es. Vayan a verla. Pues qué interesante, Marta. Marta Claudia. Eso. Otra cosa que me llamó mucho la atención, de todo lo que haces, además de que eres maestra de teatro, me llamó mucho la atención esta parte de que estuviste muy integrada en la conformación de esta compañía de teatro para sordos y oyentes de verbo y seña. ¿Nos puedes platicar un poquito? Mira, yo soy hija de sordos, entonces cuando salí de la escuela, Alberto Lovnitz, lo invitaron a participar en una compañía que existe en... Ay, soy muy mala para pronunciar. Gala o de... no me acuerdo, es algo así. Y no recuerdo en qué parte de Estados Unidos. Y él regresó a México con la inquietud de formar esta compañía. Me buscó y la formamos en esa época, ya son 25 años. De hecho, va a ser el aniversario en dos semanas, me parece, de la compañía. Y, pues, yo era como el lazo con la comunidad sorda. Estuve al inicio y después decidí dejarla porque, pues, vaya, era como un compromiso moral personal. Y dije, bueno, mi cuota en esta comunidad, ya aquí las dejo y ya me voy. Y ha sido una compañía muy exitosa. Un trabajo muy particular. Los sordos... Fíjate que el lenguaje manual es muy parecido al lenguaje cinematográfico. Porque el lenguaje manual tiene tres planos. Hay cosas que son en close, otras son en medium y otras es en plano abierto. Entonces, cuando tú estás hablando... Sí, por ejemplo, puedes decir un árbol, que es medium, el árbol, ser tú. O poner el árbol aquí en chiquito, ¿sabes? Tiene cosas muy interesantes el lenguaje de señas mexicano, que ya es oficial. Y les costó mucho trabajo registrarlo como un idioma. Y sobre todo que demuestra que realmente el arte es para todos y está en todas las formas. Y cualquiera lo puede sentir, cualquiera lo puede vivir. Eso me parece increíble. Así es. Pues, muchas gracias por tenerte aquí. Estamos completamente honrados. Y antes de que te haga mi última pregunta, Marta Claudia Moreno, avísanos. Bueno, compártela a todo mundo. ¿Dónde pueden ver tu película? ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales si quieren saber más de ti? Estoy en Instagram como Marta Claudia... Pues creo que es nada más. Es Marta Claudia Moreno. En todos lados me encuentran como Marta Claudia Moreno. En Facebook, en Twitter y en Instagram. La película se está proyectando en Cineteca Nacional. Pueden consultar los horarios. También está en... Ay, perfecto, ya se me olvido. Son unos cines que están en el sur. Movie... Ay, no me acuerdo. Lo pueden checar en tus redes. Porque ahí lo tienes. Ahí está. Y va a ir presentándose en distintos lugares de la República. Próximamente Tijuana, ahorita está en Guadalajara, Querétaro y Morelos, en Cuernavaca. Pues vayamos a ver distancias. Vayan a verla, está preciosa. Ay, muchas gracias, Marta Claudia. Gracias a ti. La última pregunta, ¿estás lista? A ver. ¿Qué tenemos que hacer los que estamos viendo este programa para tener un impacto en el mundo? Ser auténticos. Seguir. Ay, ya voy a llorar. Qué horror. Ser auténticos. Eso. Ay, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos todo tu corazón. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues este es el Club de Impacto. Tenemos aquí el honor de tener a Marta Claudia Moreno. Yo soy Andrea Palacio. Y recuérdense del impacto que quieren ver en el mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.